15 años de la vida de Carlitos Mora estuvieron marcados por el contagio de VIH-SIDA, que sufrió junto a otros 20 pacientes renales en la clínica de diálisis del Dr. Galo Garcés en Guayaquil. Solo como muestra podemos relatar que el cumpleaños número 19 de Carlitos lo pasó conectado a una máquina en el hospital del IES de Guayaquil. Este es un día especial y la quiero pasar con mi familia. Un año después comenzó a escribir el libro 21, Historia de un Sobreviviente. A mí me tocó estar en cada una de las muertes de cada uno de ellos, fue muy doloroso. En el lanzamiento del libro realizado en 2006 comenzó el pedido de justicia, no solo de parte del flamante escritor, Comencé ocasionando un sueño, escribir un libro. Sino de parte de los familiares de las otras víctimas. Nosotros tuvimos los muertos, no nos los inventamos. Bueno, estuvo preso el señor Dr. Galo Garcés Barriga y después salió en libertad. Los periodistas que cubrieron este drama desde el inicio revelan que el verse y hablarse con Carlitos de forma continua les hizo pensar que nos acompañaría por varios años más. Desde el principio, a Carlos le arrebataron su infancia, porque era un chiquillo de 8 o 9 años que en ese momento tuvo que ponerse piel humana de adulto. Los recuerdos de la vida y obra de Carlos Mora Peñafiel nos acompañarán de seguro como una guía para combatir contra los desánimos que a diario intentan abatirnos en el ejercicio de nuestros deberes y derechos como ciudadanos de un país que siguen pidiendo justicia. En Guayaquil, Gustavo Espinosa, Ecuador TV, su televisión pública.